Y tras un exhaustivo seguimiento se procedió a la intervención de una clínica odontológica clandestina ubicada en Chilca. Al interior se encontraron gran cantidad de medicamentos vencidos con los cuales operaba este mal médico, quien enfrentaría cargos contra la salud pública. Gran cantidad de medicamentos vencidos fueron sacados de este consultorio odontológico clandestino que funcionaba bajo la fachada de una vivienda en la cuadra 10 de la avenida 9 de diciembre de Chilca. La casa y las actividades que realizaban dentro fueron vigiladas por varios días por agentes de inteligencia. De este modo se supo que la mayoría del tiempo atendía a un técnico no autorizado por el colegio odontológico. El médico odontólogo responsable Ángel Araujo Guaraca se identificó a sí mismo como trabajador del gobierno regional, por lo que según la Fiscalía no solo estaría incurriendo en el delito contra la salud pública, sino en el abandono de sus funciones en un ente del Estado. La policía de Chilca y la representante del Ministerio Público trabajaron en el decomiso de las medicinas. Estas serán destruidas.